Me parece una buena oportunidad que nos dan para poder nosotros generar más empleos. Muchos de nosotros habíamos perdido la esperanza, pero hoy en día se va a dar. Les agradezco por favor que esto continúe con todos los compañeros que más necesitan. Yo no voy a hacer nunca diferencias en ningún territorio de este departamento, con ningún sector en este departamento, con ningún ciudadano en este departamento. Todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos y debemos gozar de los mismos beneficios. Por eso estamos llegando aquí con el Fondo Oportunidad.